justamente allí enfrente en la sierra hay una casilla que se encuentra aproximadamente a dos kilómetros desde aquí vamos a intentar enfocarla fijaros qué imagen más clara además lo estamos grabando con el móvil la misma prueba la vamos a realizar de noche justamente ahora son las diez y media de la noche día 25 de julio del 2017 estamos grabando a la misma distancia y con los mismos prismáticos fijaros la luminosidad tan buena que tiene una numeración del 1 al 10 de un 9 hola amigos cómo estáis el uso de los prismáticos o binoculares a veces los vemos más como un estorbo por cuestiones de espacio y peso a la hora de guardar en nuestra mochila sin embargo es un útil indispensable para la naturaleza el resecho en la cacería o para posicionar mejor nuestra situación en la montaña existen infinidad de modelos y características este modelo no va relleno de gas de nitrógeno ni de argón pero en su relación calidad precio son de lo mejor vamos a ver unos detalles este modelo es un prismático clásico de tipo porro el nombre viene por el ingeniero italiano que los creó este prismático tiene una sensación tridimensional mejor que los compactos la lente objetivo a ser grande de 60 milímetros tiene mayor ángulo de visión y también le entra más luz permitiendo ver las imágenes más claras tiene 10 aumentos es decir aumenta la imagen en real hasta 10 veces al tratarse de más de 8 aumentos es aconsejable un punto de apoyo o trípode este modelo cubre 60 metros de área visible a una distancia de mil metros aquí podéis ver la conversión de pie y yardas los prismas o lentes que llevan los prismáticos son de dos tipos los más comunes los bk7 o los bk4 la diferencia está en el tratamiento de las lentes o de la imagen y su precio los bk7 tienen un tratamiento en boro con lo cual la imagen queda un poco más pobre los bk4 tienen un tratamiento en varios y la visión suele ser bastante más buena y son más caros estos son bk4 para reconocer cuáles son los que tenemos hemos de fijarnos en lo siguiente colocamos el prismático a una cuarta de los ojos y miramos el pupilar de la lente ocular si al separarlo unos 20 o 25 centímetros vemos el puntito circular estos son bk4 si por el contrario vemos como un rombo eso serían los bk7 este modelo en concreto son los bk4 y